Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un gameplay de Fatal Frame, Maiden of Blackwater. En este video simplemente les voy a dejar mi configuración y nos vamos a ir directamente al gameplay. Pero antes de eso, quiero decirles que por favor se suscriban al canal, dejen sus comentarios, denle like, compartan, apoyenlo por favor, para que sigamos trayéndoles cada vez mejores videos. Y ahora si, ya después de este chocoso mensaje, simplemente decirles que el juego corre con todos los DLC activados, el update 1.0.1 y vamos a ver las configuraciones como yo la tengo. En general, todo como viene, Frame Rate Cap al 1000%, Limit Speed 100%, Multicore CPU lo dejamos activado. System, aquí como ustedes lo tengan configurado su idioma y su región, no hay ningún problema. CPU, vamos a dejarlo en Auto o la configuración global que debería de ser igual Auto. En gráficos, Vulkan, solamente que su gráfica sea muy antigua, vamos a dejarlo en OpenGL. Si no, Vulkan corre a la perfección. Y vamos a dejar activadas las opciones tal cual yo las tengo. En dado caso de que tengan un bajo rendimiento, podemos bajar la resolución. En este caso yo la tengo en QHD o 2K, por así decirlo. Y si les da bajo rendimiento, lo pueden dejar en la resolución nativa 720p, 1080p. En los filtros, yo lo tengo en AMD FidelityFX. Si tienen algún problema, lo pueden dejar en bilineal. No he notado gran diferencia con ninguno de los demás filtros, pero en dado que tengan bajo rendimiento, lo podemos dejar en el más aproximado o bilineal. De igual forma, con el Anti-Aliasing, lo podemos dejar deshabilitado si tienen bajo rendimiento. Si no, lo dejamos en FXAA. Y gráficos avanzados, normal. Dejamos estas dos opciones activadas. Y esta opción la dejamos como Default. Audio, no hay problema, 100%. Básicamente estas son las configuraciones que yo lo tengo. El juego corre a 30 FPS. Hasta ahorita no hay un mod. Esperamos que después saquen un mod para que aumenten los FPS. Y bueno, con todo esto no deberían de tener problema. El juego no es muy pesado, por así decirlo. Corre bastante bien y no deberían de tener ningún problema para emularlo. Y ahora sí, pues no queda más que vayamos al gameplay. El juego no es muy pesado, por así decirlo. El juego no es muy pesado, por así decirlo. El juego no es muy pesado, por así decirlo. Pero no es muy pesado, por así decirlo. Llegalmente el juego no es muy pesado. ¡C contacto! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.